Con creer, con creer, que se ha llegado, en el minuto, se ha llegado a la luz, que se ha llegado a la luz, que se ha llegado a la luz, y lo más yo no sé, que se ha llegado a la luz, Para que no lo ve bien Llegante y te va de lado, querido amigo Llegante y te va de lado, querido amigo Pásalea, pásalea, pásalea Ay, papá Y mira cuánto sufro por esa mirada Sí, sí, sí Y mira cuánto sufro por esa mirada Y mira cuánto sufro por esa mirada Te da por este amor Ay, mira cuánto sufro por esa mirada ¡Que Dios mío! ¡Que Dios mío! ¡Que Dios mío! ¿Por qué a ti se quiere bailar? ¡Que Dios mío! ¡Que Dios mío! ¡Ahora le pongo!